Esta patria se defiende, no hay victoria, salva el pueblo, con protesta se levanta. Este pueblo ya no aguanta, este pueblo ya no aguanta. Es una preciosura, de verdad que sí se ve muy linda, miren esa vista, ustedes la pueden ver, es interminable, divina, muy linda. Esta es una marcha de antorcha de lámparas de velas en Santiago de Veraguas, la marcha para llegar a la vigilia que estaremos reforzando en el puente 19 de julio. Estamos reforzando porque el puente hasta ahora nunca se ha abierto, pero se va a seguir reforzando en espera de ese fallo que sabemos que en cualquier momento tendrá que salir y el pueblo va a estar vigilante a nivel nacional de ese resultado. Yo voy cerrando por aquí.